Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Ya habéis visto en las primeras imágenes una burbujita en el caldero. Es la vela que voy a hacer esta semana. Ponemos a fundir parafina de 56. Ya veis que la tengo preparada en bloques. Tenemos también mecha Q3 de algodón. Tenemos esencia de sándalo. Anilina líquida, verde fluorescente, que hay que remover bien. Tenemos también esta cera maleable, en taquito. También lo tenemos en láminas, en negro y rojo. Tenemos también el molde para hacer burbujitas. Y después tenemos el caldero, que ya lo he llenado hasta la mitad. Y le he puesto una varilla para dejar sitio para la mecha. Con esta cera lo rellenaremos. Bien, voy a empezar a hacerle las piernas a esta bruja. Primero separo las cosas. Ponemos el taquito y vamos a cortarlo. Es del tamaño de una pastilla de jabón. Cortamos primero en este sentido. Con este trozo vamos a hacer las dos piernas. Cuesta un poquito, pero no tanto como la parafina de 56 o otras que son más duras. Esta es blandita. Aquí tengo la para hacer ahora. La partimos a la mitad. Así, más o menos. Es a ojo. Tampoco hay que matarse para cortarlo. Así. Bien. Le vamos a dar un poquito de calor con la pistola. Si recordad, no tenéis pistola de calor, pues le aplicáis el secador en caliente. Y le vamos dando forma. Vamos redondeando. Vamos a empezar dando forma también al pie. Voy a mover un poquito el palito para que no se nos quede enganchado en la cera. Bien. Seguimos con la pierna dándole forma. Así, más o menos. Vamos a modelarlo un poco más. Hay un poquito más de ángulo. Y ahora le damos forma al pie. Así, más o menos. Y seguimos con la otra. Empezamos a darle un poquito de forma. Bien. He dejado las piernas a un lado porque ya tenemos la cera, la parafina de 56 lista. Recordar al baño amarilla. Y fuego al mínimo. Bien. Esta anilina no es como las normales. Que con un solo... Con muy poquita cantidad ya nos llega. Para esta hay que añadirle mucha, bastante cantidad. Para conseguir el color que queremos. Que es un color intenso. Así, más o menos. Hemos logrado el color que buscábamos. Renovemos un poquito más. Y apartamos un poquito las cosas para hacer las burbujas. Voy a utilizar todas las que pueda. Así, más o menos. Y ahora, con el resto de la parafina, la vertemos dentro de este pote. Bien. Si no tenéis un pote, pues algo similar. Reservamos este poquito para después, para rematar. Mientras se van enfriando las burbujitas. Vamos a encerar la mecha. Tomamos la medida del pote. Y lo que es para afinar, ya sabéis. Lo metemos en la cera y lo sacamos. Lo estiramos un poquito. Y lo dejamos enfriar. Ahí. Voy a seguir dándole forma a las piernas. Ya tenemos unas herramientas un poquito especiales para tallar. Pero bueno, si no tenéis estas herramientas, con un cuchillo o con un cúter, también os vale. No son imprescindibles estas herramientas. Lo que pasa es que a mí me son más cómodas. Vamos retirando cera de donde nos sobre. Vamos marcando la rodilla. Y los pies. Bien, ahora lo que vamos a hacer con la lámina roja es hacer unas tiritas para las líneas que tiene las medias de la bruja. Ya veis, no utilizo regla. No me es imprescindible. No es algo que tiene que ser unas medidas perfectas. Lo trazamos hasta el final. Con el cuchillo. Ya veis que es muy blandita esta cera. Ni siquiera me hace falta aplicarle calor. Es la misma cera que utilizo en las flores. Y bueno, empezamos a ponerle a decorar la pierna. Dejamos la unión de la tira roja por detrás de la pierna. Que va a estar contra el caldero. Bien, estas tiritas yo podría haberlas hecho más finas. Que no resaltaran tanto. Pero bueno, me hacen gracia, sí. Ya sabéis, vosotros podéis hacerlas más finitas. O después de tenerlas puestas, rebajarlas un poquito. Pero bueno, esta es una bruja cómica. Así tenemos ya la media. Y ahora pasamos a hacerle el zapato. Pues lo mismo. Esta cera que ya habéis visto en tutoriales anteriores que he empleado. Viene en bloque, la fundo, le añado el colorante. Y después hago una lámina con ella. Y así es mucho más fácil de trabajar. Le movemos un poquito el palito. Para que no se nos quede sujeto en la cera. Y vamos dando calor a la lámina negra con nuestras propias manos. No voy a hacer un patrón para hacer el zapato. Simplemente voy a recubrir el pie. Y lo dejo así un poquito más afilado en la punta. Así más o menos. Y vamos a cortar otro trocito más. Así. Para hacer la lengüeta. Así un poco de lado. Podríamos hacerle también un tacón. Pero bueno, ya no me voy a parar en eso. Y así nos iría más o menos la pierna. Bien. Vamos a trabajar la otra. Vamos a hacerla lo mismo que la anterior. Ya la hemos rebajado bastante. Y ahora pasamos a ponerle las tiras rojas. Y ahora el zapato. Bien. Ya está lista otra pierna. Y voy a desmoldar las... Desmoldo ahora la... Lo que son las burbujas. Vamos a retirar. Bien. Antes de poner las burbujas y de... Y de seguir. Vamos a poner la mecha. Ya veis el palito se ha quitado fácilmente. Introducimos la mecha en... En esta vela. Así. Y ahora vamos a calentar esta cera que tenemos aquí. Le añadimos más colorante. Porque ya veis que una vez seco la cera queda bastante clarita. Rellenamos. Sin llegar arriba de todo, ¿eh? Si os sobra, que os sobre. Pero que no lleguéis arriba de todo. Vamos a poner... Un tutor para la mecha. Mientras se va enfriando un poquito. La superficie. Ya se ha enfriado un poquito. Ya veis una pequeña capita de cera seca. Y vamos a empezar a ponerle, pues, las burbujitas. Burbujas típicas de cuando un caldero está hirviendo. Le aplicamos calor para deshacer esa capilla de arriba. Ya sabéis, si no tienes pistola de calor, un secador de pelo en modo caliente. Así. Ya veis que se ha fundido un poquito. Y vamos a poner ahora las dos piernas. Y ahora vamos a hacer goterones en el caldero. Cortamos el exceso de mecha. Ahora, mientras estoy calentando la parafina de 56, voy a hacerle la decoración a los zapatos. He cogido este, este color. Es el que tengo más parecido a amarillo. Y nada, le hacemos aquí una pequeña decoración. Ya veis, es cortar con la tijera y después aplicarle como un cuadradito. Y lo mismo en el otro. Y recordad, no tiene que ser perfecto y con medidas. No, no, dejaros llevar. Si no os gusta esta decoración del zapato, podéis poner otro. Bien, esto que estamos, que os estoy enseñando, es la boquilla de una manga pastelera. Y voy a hacer el gorro con él. Hemos calentado la lámina negra, que es un poquito más gruesa que la roja. Y lo que voy a hacer es envolver esta boquilla, pues con la cera negra. Cortamos ahora lo que nos sobra y con el calor de nuestras manos le vamos dando forma y uniendo bien este gorro. Así, un poquito arrugado. Ahora la parte de abajo. Vamos a hacer un círculo. Lo que es el ala del sombrero. Así. Que se vea que es un sombrero viejo. Le estoy retirando ahora la parte metálica de la boquilla. Y ahora con el calor se la aplico a las dos partes y las unimos. Aquí tenemos el sombrero de bruja. Y bueno, ya nos falta poquito. Tenemos la cera fundida. Voy a retirar mitad de ella, que me sobra. Y lo que voy a hacer es añadirle color. Voy a añadir este trocito de verde. Vamos a añadirle color. Aprovecho este momento para deciros gracias si habéis llegado hasta aquí. Si aún no te has suscrito, pues ya sabes, puedes suscribirte. Si te están gustando mis vídeos, darle al like. Y bueno, vamos a seguir. Pues he aprovechado y le estoy echando más cera donde las burbujas. Porque no he estado muy contenta con las de antes. Y voy a poner estas que van a resaltar un poquito más. Así, que se vean más grandes. Y le vertemos la cera por encima. Bueno, entre las burbujas. Y alrededor del caldero que quede bien goteando. Y aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias por verme. Chao.